Hola, soy Claudia Blix y hoy te voy a hablar sobre la película La Sustancia, que es de la directora francesa Coralie Farja. Elizabeth Spark es estrella de un programa de aeróbics y es despedida por su edad. Pero entonces, un misterioso laboratorio le ofrece una sustancia milagrosa. Si se la inyecta, será una versión de sí misma más joven, más bella, pero no le comentan las graves consecuencias. Esta cinta nos habla del culto a la juventud, de la gran soledad por guardar secretos. También nos habla del culto al cuerpo, al sexo, de la poca importancia al amor y a los sentimientos. Y tocamos otra vez temas sexistas. Los hombres sí pueden envejecer, pero las mujeres no. El tema era muy bueno, pero desafortunadamente no la supieron terminar a tiempo. Menos es más. Nos deja preguntas interesantes como ¿Por qué necesitamos tanto la aprobación de los demás? ¿Por qué es tan valorada la belleza y la juventud? Recuerden que esta cinta puede tener a dos nominadas como Mejor Actrices al próximo premio Oscar, Demi Moore y Margaret Quarry. Le doy tres estrellas y media de cinco. Bye. I'm Sue, Sue, Sue.